Hey, ¿qué tal? Yo soy Parcíferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Cheska Carajo, tú sabes Diego Floyd Oswald, Hugo Sabes tú Carajo, sabes tú Carajo, sabes tú De mi vida Si no estaba en mi caída Te quieres pegar Porque me pude levantar Y me limpie las heridas Me dejaron en alta mal Y conseguí un suelo a vida Ana de J Para levantarme a romper Para ser más fuerte que ayer Estamos en el club Bebiendo lo más caro Traeme perriel Dicen que soy una bebe Y yo lo hago por joder De estos designers En el closet Ya no sé cuál coger Escúchame, nunca Un flow diferente Pero me gusta este flow distinto Que nunca había escuchado de ella Oye, me he quedado sorprendido Si, entro muy duro Yo no sé cuál coger Que carajo sabes tú De quién soy Con los Tiger Como si fuera Mike Killy Tenditroy De que me tiren Y me den Son otros 20 Como Floyd Y a mí mismo Le quitamos las capotas Los Roll Roy Esto es el Proce Joseando Lune a lune A doce a doce Pa' comprarle El santo De cartiel Y la cadena Frozen En la cabina Te lo juro Que escucho mil voces Que me dicen Que mis barras Las escriben Semidioses Que duro Bueno Oswal también está andando ahora Oye, bueno Hasta el beat Está criminal El flow Todo está muy criminal ¿Verdad? Con Diego Flow y Jojo, la verdad, mira Bueno Sí, está bueno Los cambios de ritmo, de los flows, todo Bien Bien, bien, me gustó, ¿para qué? Algo diferente, no había escuchado mucha música a ella Pero esta canción que he escuchado, me gustó bastante Es diferente al que siempre le escucho, a veces reggaetón Ella es la que sale cantando con Yumi Con Villano Ah, con Villano Y con Corey Que eso, por ejemplo, le reaccionamos hace poco Ok, ok Pero, Cheska ¿Para qué? Me gustó mucho este flow de acá Sí, a mí también Siento que aquí partió Quedó duro, la verdad que sí Ñengo flow y hojuales los de ellos Qué duro